Con motivo de nuestro sexto aniversario, queremos hacer una rifa en la que podrán participar todos los clientes que paguen oportunamente la factura correspondiente al mes de agosto. Doctor Mauricio Restrepo Gil, gerente de Sociedad Aguas del Norte Antioqueño. Queremos invitar a la comunidad yarumaleña a que participe en una rifa que está celebrando Aguas del Norte Antioqueño con motivo de sus seis años de fundación. ¿Qué se quiere hacer con esta rifa que se le quiere entregar a los empleados? Casi siempre lo que se hace en estas rifas o lo que se hace con la gente cuando tiene deudas es exonerarle intereses o ayudarle con las deudas. ¿Qué queremos hacer en esta ocasión? A la gente buena paga, a la gente que hace las cosas bien hechas y que paga su factura oportunamente, queremos incentivarla con la rifa de unos electrodomésticos. Estos electrodomésticos fueron entregados por los mismos proveedores de la empresa para contribuir y entregarle a la comunidad yarumaleña algo que valga la pena y que la comunidad yarumaleña tenga sentido de pertenencia por la empresa. La factura original deberá presentarse cancelada en la oficina de atención al usuario, ubicada en el quinto piso del Palacio Municipal. No aplica para facturas con bonos y financiaciones realizadas durante este mes. El sorteo se realizará en el parque principal el 3 de septiembre a las 4 pm. Anímate, cancela tu factura y hagamos parte de tan importante celebración. En estos momentos la empresa ha recolectado 380 facturas pagadas por nuestros usuarios, ¿cierto? Lo que buscamos es que todos los usuarios se integren con la rifa y con el aniversario de Aguas del Norte. Bueno, ¿qué electrodomésticos tenemos aquí para entregar? En estos momentos tenemos 3 televisores LED, 2 licuadoras, 2 minicomponentes, también tenemos una vajilla marca Corona y en el transcurso de la semana esperamos tener muchos más productos para que sean rifados dentro de nuestros usuarios. ¡Gracias! ¡Gracias!